El presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la República criticó el proyecto de ley que busca crear la categoría de policía de orden y seguridad y la calificó de populista. Ante la propuesta de ley de incorporar policía de orden y seguridad, es decir, agentes que patrullarían a pie y en vehículo luego de seis meses de preparación, el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Alfredo Azurín, calificó la medida como populista. Yo considero que esto es una medida populista, punitiva y, como digo, inmaterialmente imposible. Entonces, creo que tienen que ser conscientes. Yo creo que están actuando de una manera para, como dice, tapar huecos. Lo que necesitamos sacar nosotros es calidad. Entonces, yo digo, si no solucionan los problemas que tiene graves la policía que he planteado ahora, ¿cómo pretenden crear esta policía? Entonces, tienen una inversión de dinero para esto y ¿por qué no lo invierten en esta policía que le falta vehículo y todo eso? Agregó que se debería reforzar la educación de los 10.000 jóvenes que se preparan para ser parte de la Policía Nacional. Por su parte, el ministro del Interior, Vicente Romero, precisó que están a la espera de la respuesta del Congreso. Yo creo que acá hay un tema, primero hay una necesidad, ¿no? Una necesidad de la población que reclaman todos los días dos cosas. Mayor seguridad y necesitan justicia. Y nosotros estamos viendo, no, eso es un tema de hoy, esto viene de hace mucho tiempo. Esta propuesta del policía de orden y seguridad, no es de ahora, viene de hace mucho tiempo también. Lo hemos retomado y creo que es oportuno, por eso lo hemos presentado desde el Ejecutivo, con un proyecto de ley que esto va a entrar a debate todavía, tiene que consensuar, mejorar esa norma, en fin. Entre los requisitos para ser un policía del orden y seguridad, se encuentran ser peruano, carecer de antecedentes policiales, haber concluido los estudios de educación secundaria o servicio militar y no haber sido expulsado de ningún centro de educación secundaria.